El romántico de la santa Me estoy muriendo por no verte Y fue por mí tu partida Regresa que sin ti mi suerte Va como un barco a la deriva Siento que mi vida se me escapa Como agua entre los dedos Como la tarde al sol En que yo sin ti no valgo nada Devuélveme tus besos Devuélveme tu amor Llorando en silencio Me acuso culpable de todo, todo Inventando celos Para reprocharte Por Dios lo siento Después unos tragos Y yo te maltrato Hoy me arrepiento Y luego te marchas Como un pobre diablo Me deja solo Solo Sin tus besos Sin tu amor Solo Ven a mi lado Por favor Solo Sin tus besos Sin tu amor Solo Ven a mi lado Por favor Y yo me arrepiento Y yo me arrepiento Estoy quedando solo Solo Viviendo sin tu amor Solo Estoy quedando solo Solo Viviendo sin tu amor Y yo viviendo solo Viviendo sin tu amor Me doy cuenta que todo se oscurece a mi alrededor Sabe Es que ya no aguanto más tu ausencia Solo Me estoy quedando solo Ay que triste soledad Solo Viviendo sin tu amor Sin tus besos Sin tus caricias Ven a mi lado Por favor Regresa de tu aliento Devuélveme Devuélveme Todito tu amor Solo Me estoy quedando solo 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 Solito Solo Viviendo sin tu amor Es que sin ti no valgo nada No reconozco mi error Soy el culpable No sé Por Dios lo siento Perdóname Perdóname mi amor Solo Me estoy quedando solo Y lloro en silencio Solo Viviendo sin tu amor Lo siento mi amor Mi amor Y lloro en silencio Niña Devuélveme tus besos Solo Aquí en mi lecho Soñando triste y solo Qué soledad Solo Aquella noche que pasé contigo No las olvido Solo Voy navegando en silencio Como barco a la nariz Solo La vida se me escapa Como la atarré al sol En esa Solo Me estoy quedando solo Ay, qué soledad, mi amor Solo Yo quiero Viviendo sin tu amor Triste y solo Sin ti Te he SSO Te he SSO Los E-Logo